y también está el tema de por cines que también fue anoche este como como lo habéis vivido como lo veis por finis a boston celtic yo en general estoy viendo lo de los wizard que parece que están como de saldo regalando los jugadores bueno hay que hablar un tema de with us hay que hablar también de lo que se ha llevado hoy lo de que se ha acabado de cerrar el traspaso con bradley bill se ha llevado 10 picks suaves de phoenix 4 de primera ronda y 6 de segunda ronda phoenix no tiene poder sobre sus picks hasta 2031 no está mal no es una burrada sí 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 una burrada y volviendo al tema de porzingis yo no sé qué ha pensado brad stevens pero yo es que a mí no me encaja nada en ese en ese equipo pierdes a tu capitán pierdes a tu mejor defensor a tu base titular y ganas un jugador que sigue cuando está sano es muy bueno pero que lo estás juntando con robert williams que es otro jugador que a la mínima está está lesionado son 57 millones en dos jugadores que no te asumirán 60 partidos en un año bueno también está la edad de hafford no por ejemplo que ya tiene 38 37 38 sí bueno lo que ha dicho ángel que llena al manager de washington salvo lo que estás comentando al mismo los picks no que se ha llevado por vale bill del posciller no saca tanto no tanto rendimiento claro que si lo comparas con lo de gober del año pasado todo te parece poco no es que lo de gober ha quedado en expediente x eso pero al final que saca unos pites de segunda realmente ha sacado un pick de primera boston boston ha sacado un pick de primero pick 25 y una futura segunda ronda o sea que aún así el único pick de primera de ese traspaso se lo ha llevado boston bueno bueno al final por sí que le queda un año pero claro se te solapa con jaylen brown que también es su último año van a tener problemas en el próximo próximo verano pero bueno yo creo que a jaylen brown le ofrecerán un máximo no sí pero si quieres retener a por singhys no sé no te va a llegar para darle el máximo ahí está el dilema pues fíjate que yo creo que tiene la palabra una extensión si está yo por lo que le digo es la máxima extensión que le pueden ofrecer que es de 277 millones si no si un poco más de lo que está cobrando ahora que son 36 y algo no es mucho y es que cuando he visto lo que cobra por singhys me ha parecido mucho la verdad pero este es el el contrato que hizo nueva york no todavía es el último año no 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 lo renovó washington no no yo creo que sería una extensión en dallas en dallas eso es verdad es una renovación y tal eso en dallas en el 2019 2020 ya entró en este nuevo contrato de se está cobrando 27 29 31 y ahora 36 a dallas fue como estrella si de hecho el primer año en dallas cobraba 5 millones que creo que era que estaba en contrato rookie aún en su último año eso es y ya pasó a cobrar 27 no lo veis un poquito sobrepagado como lo veis si no yo yo lo veo sobrepagado de hecho para mí en este traspaso los que salen ganando son los grizzlies si no consigue un entre comillas un sustituto no para morán en principio no sustituto para morán estos 25 partidos que va a estar sancionado y consiguen un jugador que te mejora y mucho a dillón brooks porque tiene pinta que van a salir morán es marty bain de titulares con jackson y al y al dama no van a cambiar mucho el esquema pero claro lo que te da es mart no es lo que te daba brooks te va a dar mucho más es más y igual esa veteranía y ese carácter que tienes más le viene bien incluso a morán veremos si a largo plazo yo creo que va a jugar a lo que comentas pero bueno no olvides los 25 partidos que tiene tapar agujero sí pero a los menfils últimamente en los últimos dos temporadas no le han ido no le ha ido nada mal sin sin morán al menos en temporada regular la verdad que sí que le ha ido o no le ha ido mal sobre todo el año pasado esta temporada pasada no hace dos temporadas no que se perdió bastante por lesión creo recordar no si llegaron a enrachar a ganar 11 partidos de 12 o algo así sin sin morán o sea muy bien pero claro también en ese entonces tenían a tayo jones que se ha ido en ese traspaso se ha ido a a washington aguas y así y es un jugador para mí muy interesante que está en su último año de contrato también yo creo que va a renovar por por washington le van a dar buen buen dinero y yo estaba revisando así por encima el quinteto de washington tampoco tienen tan mal quinteto pese a que no han conseguido las rondas que deberían haber conseguido contando que kuzma renueva por un pastizal porque tampoco sabemos nada de de kuzma se quedan con tallos de inicio con jordan pool con abdilla con kuzma y con gafford peores quinteto salen la nba el problema lo tendrá en el banquillo no entiendo no y ahí está entonces ahí yo creo que van a tirar de lo que saquen en el drag jugadores de segunda ronda en poco y un poco más lo que de lo que tengan